¿Cuál es la valoración que podríamos hacer? ¿Cuánto esfuerzo a los futbolistas no se puede reprochar nada? Creo que lo han dado a todos, en algunas ocasiones con más corazón que cabeza y como decíamos ahora a los jugadores, esto es muy largo y hay que seguir. Hemos sumado un punto, queríamos los tres y a mejorar mañana y a pensar ya en el próximo partido, no hay más. ¿Ha sido más de mérito del equipo o más mérito del Utrecht? Yo creo que en un partido cuando uno se pregunta esa situación, yo creo que las dos cosas. Sabíamos que era un muy buen equipo y ellos han hecho su partido y nosotros hemos intentado hacer otra cosa, intentar llegar más por banda. Es verdad que hemos llegado, sobre todo a la primera parte, no con la claridad o no hemos tomado buenas decisiones en el último tercio, pero bueno, al final es mérito de mérito de uno u otro, el resultado es el que es y no hay más también. ¿Hasta qué punto puede influir la baja de Bello, un jugador muy importante sobre todo? Bueno, Bello la verdad que está en un estado de forma en este inicio de temporada espectacular, además tiene mucho desborde, es un futbolista que es muy vertical, también tiene gol y la verdad que cuando no juega se nota, eso no hay que quitarle mérito también a los otros futbolistas, por supuesto como Zafra, como Jacobo, como Amin que puede jugar ahí, ha debutado también un chaval de la cantera, Cristian, que es juvenil y que también tiene desborde y que queremos que sea importante en el equipo. Y nosotros lo que valoramos es el esfuerzo de todos, cada uno con sus características y a lo largo de la temporada va aportando y es verdad que en este inicio de temporada Bello está siendo decisivo en algunas situaciones y esperemos que siga siendo así y que los demás compañeros también aporten en todo lo que tienen dentro, porque son excelentes futbolistas. ¿Cuál era la idea del equipo con ese doble cambio de goma y sobre todo de Cristian? Bueno, pues buscar más la portería contraria, ahí Kevin estaba ya un poco justo de fuerza, entonces hemos buscado poner a Amin que tenía más rapidez, tenía más dinamismo y luego goma que tiene mucha llegada, que puede ayudar también en medio campo y que en el juego aéreo también iba muy bien. Entonces, con eso y con la entrada de Cristian, que tenía también mucho desborde, unido a que, como sabéis, Zafra lo hemos tenido que quitar por un pequeño problema que tiene en el isquio, pues lo que buscábamos es, lo que te digo, el seguir entrando por banda, el ser más vertical, el tener más llegada a la portería y, bueno, lamentablemente no ha salido todo lo bien que queríamos. ¿Cómo afronta el equipo el próximo partido con lo que significa ante el Jerez Puig Deportivo después de un punto de los últimos seis y otra vez otra salida? Pues la verdad es que nosotros afrontamos todos los partidos igual, con las máximas ganas, con las máximas intenciones de ganar, de buscar la portería contraria, sí es verdad que es un derbi, que es bonito para la afición y, bueno, es lo que debe ser el domingo, debe ser una convivencia sana dentro de la rivalidad que pueda haber y que se haga un buen partido y, bueno, nosotros queremos conseguir los tres puntos, ellos también y, bueno, esperemos que al final ese resultado positivo sea para nosotros. Yo quería preguntar por Cristian, ¿no? Es cierto que ha jugado diez minutos, pero ha dejado detalles, ¿no? Un jugador desequilibrante y puede ser válido quizás para las posteriores o para todo lo que queda de temporada. Sí, yo creo que en la cantera, como ya dije a principios de temporada, en un partido que jugamos en la juventud, los jugadores que tiene el Jerez en su fútbol base tienen muchísima proyección, no solo Cristian, Pepe, Beni, son futbolistas que van a ser importantes en un futuro corto plazo del club, ¿no? Hoy lo ha hecho Cristian, como habéis visto, es un futbolista que tiene desborde, un futbolista que tiene muchas condiciones, pero en fútbol no solo vale eso. En el fútbol hay que tener la cabeza mueblada, hay que ser constante, hay que ser disciplinado y eso es muy importante para que un futbolista llegue. Pues esperemos que en esa línea, que no quiere decir que no la lleve, que en esa línea todos los futbolistas que vengan de abajo progresen, que unidos a sus cualidades futbolísticas, pues seguro que van a ser jugadores importantes en el futuro próximo del Jerez. Aún es pronto, pero la zona alta de la tabla está muy ajustada, ¿no? Hoy con la victoria del Rota, se está ajustando mucho por arriba el Jerez, se ha salido a la de los play-offs. Sí, es verdad. ¿Es que se va a mantener mucho tiempo? Sí, yo creo que, como bien decía el míster hace una semana, el nivel de los equipos ha subido bastante. Cualquier equipo de la zona de abajo tiene futbolistas que han jugado liguilla o que han jugado en segunda B y eso se nota. El nivel de los jugadores es alto y eso también es bonito para la competición. Aquí no te puedes dormir una semana, no puedes pensar que un partido te va a ser un poquito más fácil porque cualquiera te puede ganar. Entonces, bueno, eso es bonito para la competición y es bonito también y bueno para cuando se llega a final de temporada, los equipos que estén arriba pues lleguen a la liguilla en condiciones óptimas de competir, ¿no? Que, como sabéis, muchas veces llegas tan sobrado que luego te llevas el chasco cuando juegas esas eliminatorias, ¿no? Bueno, nosotros, como te decía, lo que tenemos que seguir es trabajando, seguir mejorando y bueno, y esto es muy largo. O sea, que momentos muy buenos y de mucha felicidad vamos a tener, pero también vamos a tener algunos a lo largo del año que no va a ser así. Lo que hay que hacer es tener la cabeza fría, ser inteligente, seguir trabajando, como digo, y bueno, y mirar hacia adelante, no hay más. Gracias. Gracias.